Exponor 2022 es una de las ferias mineras más importantes del mundo. La sada en Antofagasta es considerada como un factor clave para la reactivación económica de la región. Para conocer las novedades de la versión del próximo año, conversamos con Andrea Moreno, Expo Manager del Encuentro Minero. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. A ver, quiero ir primero a lo general. ¿Cuál es la importancia de que se desarrolle una feria como Exponor, de por sí como feria, pero también que sea en regiones, en Antofagasta, tan relevante para la minería nacional? Claro, me gustaría primero destacar el aporte a la reactivación económica, lo que significa hacer una feria de esta magnitud. Hay que pensar que las empresas expositoras van a poder mostrar sus productos, sus servicios a los usuarios y a los compradores. Y ese es el plus que le da estar acá en la región de Antofagasta, donde tenemos directamente a los compradores y al usuario de las compañías mineras y de las grandes empresas proveedoras. Y esto obviamente genera que las empresas puedan generar nuevas redes, tener más oportunidades de negocio, y eso genera más empleo, más inversión, y de esa forma vamos cooperando a la reactivación. Y me gustaría también destacar el aporte que se hace en la misma región. Hoy día nosotros como organizadores igual tenemos que contratar servicios, y eso son aproximadamente dos millones de dólares, que ahí lo que buscamos justamente es poder adjudicar a empresas locales, de modo que también exista la contratación de mano de obra local. Y bajo estos aspectos ahí la importancia que se haga en la región. Andrea, en ese punto, ferias como Exponor y otras ferias también de distintos ámbitos, de distintas industrias, han tenido que suspenderse debido a la pandemia, han tenido que migrar a formatos telemáticos, pero siempre la conclusión que hemos tenido aquí en el programa es que es imposible reemplazar lo presencial. ¿Cómo se va a adaptar Exponor 2022 a una pandemia que desgraciadamente nos va a seguir acompañando? Sí, tenemos claro que esto no termina en los próximos meses, pero sí estamos convencidos que la forma en que lo ha realizado Chile, hoy día ya estamos hablando de la cuarta vacuna, vamos a tener a la gente vacunada en nuestro país, y por lo tanto nosotros como feria hemos ido adaptando el espacio, el tema de los aforos, para ir cumpliendo con los requisitos según los paso a paso en que esté la comuna. También hemos tomado distintos resguardos, ya nos hemos reunido también con la Seremia Salud, para ver los requisitos que nos van a solicitar, de modo que sea muy seguro para los expositores, para las visitas y para los proveedores que levanten la feria. Ahora, se esperan 40.000 asistentes, y te quiero preguntar Andrea, ¿cuáles son las oportunidades que pueden tener los proveedores de la minería y de otras industrias relacionadas, y también de las empresas mineras en un evento como Exponor? Claro, acá lo que nosotros buscamos, que buscan las ferias en general, es justamente linkear al usuario, al comprador, con el expositor, y eso sin duda acá genera, porque una, las compañías mineras están a casi todas alrededor de nuestra región, ellas también son parte de nuestro directorio, por lo tanto ya comenzamos a trabajar, ya nos hemos reunido con los gerentes generales, hoy día estamos trabajando con grupos de trabajo, donde participan las compañías mineras, para justamente poder fortalecer las oportunidades de negocio que le podamos ofrecer a los expositores. Hoy día temas que son muy clave para las empresas expositoras, es por ejemplo poder reunirse con un ejecutivo de una compañía minera de un área específica, eso el expositor lo va a poder hacer en las ruedas de negocio, también tenemos los networking after office, que son actividades que hacemos con las áreas de abastecimiento de las compañías mineras, tenemos algo muy esencial que es un poco lo que, el corazón de nuestra feria, que es las delegaciones de visitas técnicas, nosotros nos organizamos con las compañías mineras para que ellos envíen a sus trabajadores, a sus operadores, a sus líderes de turno, que visiten las ferias, identifiquen oportunidades para ellos, es decir, cómo podemos mejorar, perdón, la industria a través de los proveedores. Que quería profundizar ese punto, que es un gran valor agregado que tiene Exponor, que justamente en el lugar que se ubica, permite las visitas técnicas, el conocer en terreno, lo que muchas veces se está exponiendo a la misma feria, entonces va compatibilizando lo que es la presentación cara a cara, la presentación de ideas, de innovaciones, pero también donde se está aplicando y en yacimiento, donde de alguna manera es súper bueno poner, tener la cercanía con el mismo proyecto, ¿no? Claro, efectivamente, como mencionaste tú, nosotros no solamente tenemos las delegaciones, las visitas técnicas, sino también podemos visitar las distintas faenas. Y ya en la última versión, no solamente visitamos faenas mineras, sino también energéticas, entendemos la importancia que tiene la energía para la industria minera, especialmente hoy día que requieren bajar su huella de carbono, muchas de ellas ya están utilizando energías renovables para el suministro energético, pero aún faltan buscar las soluciones para el tema del diésel o del petróleo. A ver, ustedes tienen un invitado de lujo en términos internacionales, que es Alemania. Te quiero preguntar, ¿por qué Alemania va a ser el invitado especial de Exponor 2022? Alemania trabaja mucho en el tema de la automatización, de la automatización, temas que hoy día nuestra industria está trabajando y tiene que ir avanzando. Por lo tanto, para nosotros, después de haber tenido a Estados Unidos, a China, a Australia como país invitado, sentíamos que correspondía a Alemania que fuera el próximo país invitado en Exponor 2022. Lo que también abre una oportunidad para realizar negocios con empresas alemanas, con Chile y chilenas, con Alemania también, en términos de los proveedores y las compañías mineras de nuestro país, pensándolo desde ese punto de vista. Sí, y hoy día ya lo comenzamos. El pabellón de Alemania lo ve AHK, que es la Ex-Kamchal. Con ellos estamos trabajando muy cercano junto con la Embajada de Alemania. Ya tuvimos el primer study tour con empresas alemanas que pudieron realizar reuniones con empresas chilenas, justamente en la búsqueda de un socio o de un distribuidor acá en el país, de modo de poder continuar estas conversaciones cuando ya venga la Exponor. A ver, siempre hay temas. Uno, me imagino que también va a ser abordado en la feria es la automatización, la revolución industrial 4.0, lo que es toda la parte tecnológica. ¿Hay otras temáticas que vayan a ser parte importante de esta feria en Antofagasta, Andrea? Sí. Temas que nosotros siempre le hemos tocado porque entendemos que es muy irrelevante entregar la información al mercado son los próximos proyectos de inversión en minería. Y aquí nosotros invitamos a los presidentes, a los gerentes de las compañías mineras que presenten los proyectos para que así las empresas proveedoras puedan aprontarse y saber qué está ocurriendo en el mercado. Adicionalmente, eso como dijiste tú también, vamos a tener seminarios en automatización, en digitalización, en minería verde, el tema del hidrógeno, vamos a tener una jornada de dos días para hablar de este tema, también de economía circular. ¿Cuáles son las predicciones de negocio? Todavía es muy anticipado, pero de todas maneras ya se empiezan a hacer cuentas de lo que podría significar las ruedas de negocios, las presentaciones de las distintas compañías y por sobre todo el trabajo que se va a desarrollar en la feria, ¿no? Sí, esperamos tener un valor muy similar al de la versión pasada. Hay que entender que la situación, claro, no es la misma que en el 2019, pero sí estamos haciendo todos nuestros esfuerzos con las compañías mineras para generar la mayor cantidad de oportunidades de las empresas proveedoras. Hoy día, si uno ingresa a Miral, ya prácticamente todas las compañías mineras han confirmado su participación con STAM, que van a ser STAM en formato centros de negocio donde la empresa proveedor se van a poder acercar y poder conocer información sobre las compañías y sus necesidades. Ahora, en la historia de Exponor, ¿cuáles son también los aprendizajes que han tenido ustedes como organización en términos de, ya lo comentábamos, por ejemplo, adaptarlo a lo que es la pandemia, a funcionar como modelos híbridos, híbridos presenciales, telemáticos, pero sobre todo el camino que han tenido en los últimos años? Nosotros hemos, para los que han participado en la primera Exponor, saben que nosotros nos cambiamos de lugar en lugar, estuvimos después en una universidad, nos acogió por varios años, pero sabíamos que si queríamos crecer y ser una feria internacional, teníamos que tener un recinto propio, hoy día estamos trabajando en eso, hoy día se realiza la Exponor en el recinto ferial y las actividades comunitarias de la Asociación de Industriales, estamos en un proceso de construcción, porque no solamente queremos que este recinto acoja a la Exponor, sino también otras actividades comunitarias que le sirvan a nuestra región. Un recinto que ¿cuándo podría estar habilitado aprovechando el dato? En verdad, ya hemos hecho tres etapas de construcción, para los que han ido, han asistido, han visto que en cada versión van apareciendo más plazas, más pabellones, construcciones subterráneas y la idea es continuar su construcción. Perfecto, Andrea, nuevamente agradecerte este contacto y nos quedamos muy atentos a las novedades de Exponor 2022. Que tengas una buena tarde, nos vemos. Muchas gracias, Nicolás, a ti y a todos. Un abrazo, chao. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.